En este video te dejo 3 ejercicios para manejar o reducir la ansiada ante la muerte. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cris Núñez, yo soy psicólogo y neuropsicólogo clínico. Bienvenido. Antes que otra cosa, te invito a que te suscribas a este canal dando clic en el botón suscribirse de aquí abajo para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos. Si quieres contribuir a que este proyecto siga creciendo, pues te invito a que visites mi página de Patreon y te conviertas en mi primer patrocinador. Ahora sí, vamos a comenzar. El miedo a la muerte es un miedo totalmente natural y totalmente sano. De hecho, es un miedo o una ansiedad que se genera por una situación que es completamente real. Es decir, todas las personas tenemos como bien sabido que esta situación en la vida va a ocurrir. No es como otras situaciones como puede ser un miedo a volar o a morir en un accidente de avión cuando rara vez eso ocurre. Lo primero es comenzar a naturalizar el proceso de muerte. ¿Qué quiere decir esto? Hacer actividades relacionadas con el tema de la muerte. Por ejemplo, escribir un testamento. Puede ser escribir un testamento real o ir ante un notario público para que ese testamento quede por escrito y quede con un fundamento legal. Pero si yo lo escribo a mano como un simple ejercicio, también es válido. Muchas personas se ponen muy negativas o muy renuentes cuando se les sugiere este ejercicio porque dicen yo soy muy joven, yo no tengo nada que dejar, yo no tengo a quién heredarle. Y entonces dicen eso es para gente mayor, eso es para gente que tiene algo. Pero en realidad es un ejercicio que todos debemos de hacer. La segunda actividad o tarea sería escribir mi obituario o escribir una situación de mi historia de muerte. ¿Qué quiere decir esto? La de escribir lo más detallado posible la situación o circunstancia en la que yo me imagino muriendo. Puedo decir todo lo que dejo atrás, las personas que dejo atrás, las actividades que yo realizaba, cómo me vi, cómo me construí, cuál era mi visualización de mí en el futuro cuando esa situación ocurra. Escribir esta historia de muerte también me va a entonces ayudar a hacer este tipo de cambios en los que si yo me visualicé con una muerte tranquila, en paz, entonces eso también va a implicar que yo realice cambios. Por ejemplo, si yo digo voy a fallecer de causas naturales, pues eso no va a ser así. Si yo actualmente estoy fumando, estoy tomando en exceso, no hago ejercicio, por ejemplo, entonces todos esos antecedentes me están implicando que quizá la causa de muerte sea otra muy diferente. Entonces por eso es necesario escribir una historia de muerte lo más detallada posible porque después de leerla voy a tener que hacer cambios en mi vida actualmente para llegar a ese proceso. La tercera actividad es escuchar relatos y realizar mis arreglos funerarios en base a esos relatos. ¿Qué me refiero con esto? Bueno, que si yo conozco personas que han vivido el fallecimiento de algún familiar recientemente, acercarme con ellos, escucharlos y aquí es un ganar-ganar porque esas personas van a tener la oportunidad de hablar de una situación que les duele, de una situación que les afectó. Y yo voy a tener la oportunidad también de hacer frente a mi miedo, hacer frente a mi ansiedad ante la muerte debido a que empiezo a escuchar y a sensibilizarme ante esta situación viviendo la experiencia y los relatos de otra persona. ¿Cómo fue que falleció? ¿Cuánto tiempo tenían de relación? ¿Qué tan duro fue? Todo esto también a mí me empieza a sensibilizar y además me ayuda a generar arreglos para mi funeral. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues si a mí me gustaría que me cremaran, que me enterraran y si me van a cremar, ¿qué quisiera yo que hicieran con mis cenizas? Me gustaría que las dejaran en una iglesia, me gustaría que las arrojaran en el mar, etcétera, etcétera. Eso va a tener que ver también con mis creencias e ideas religiosas, pero que yo las empiece a pensar y las empiece a escribir junto con el primer ejercicio de escribir mi testamento y junto con escribir un relato acerca de mi muerte, todo esto va a empezar a generar que yo empiece a reducir esa ansiedad porque ya no lo veo como algo a lo que no estoy preparado, sino que lo veo como algo que empiezo a aceptar y a dar pie para que aparezca en mi vida. Si este tema fue de tu interés, te invito a que veas un directo que realicé aquí en mi canal de YouTube donde hablo largo y tendido acerca de este tema. Aquí abajo en la descripción del video te dejo el enlace. De mi parte ha sido todo, muchísimas gracias por haber visto este video y como siempre te invito a que te suscribas y por supuesto que veas también mis directos en Twitch a través de twitch.tv-crisnunespsicólogo que estoy transmitiendo todos los lunes y jueves a las 8 horas del centro de México. Muchísimas gracias y cuídate, nos vemos en el próximo video.